Bueno, ponemos información del momento, a ver lo que hay que saber a esta hora. Dirigentes de Quilmes aseguran que Rodrigo Escribano, vice de Talleres, fue el responsable. Ah, del 38-38. Cuando fue la elección, él estaba fiscalizando ahí. El que estaba detrás, mirá. Ahí se ve. Está en la imagen, el que está detrás, el tercero, de la izquierda. Habría videos que muestran claramente que hubo un voto doble que no se declaró. Este es Escribano, que estaba ahí. Un voto, claro. Ahí está, mirá. Ahí hay un zoom donde parece ser que sospechan que se habría cambiado. Dejó caer otro voto. Es como el mago Willy. Pero es medio mago ese, claro. El mago Willy. Bueno. En el conteo de votos, claro. Porque ahí salieron 38 a... A 38. A 38. A 75. No da. No da. No, no da. Quiste paída para todo. No, ese truco, eso no lo supera ni vos, ni Willy, ni nadie. Ni Copperfil, ni nada. Si es así. Habría video, dice, que muestran claramente que hubo un voto doble que no se declaró. El voto doble obviamente no sirve. No sirve, queda anulado. Tiene que anular, tiene que sacar. Entonces, que es como que habría tirado, que habría el voto doble y que se cae. Lo puso, si es así como dice la denuncia, puso el voto doble y lo contó. Lo contó, ¿no? Vamos, Iván. Mira, este... Hay uno ahí que... Bueno, y escribaron que estaba enrolado en la ficha de la... No, detrás de Tinelli. Detrás de Tinelli. Y entonces, ¿cómo? No podría haberlo tirado. No, estaba... Se ve que perdía. Ah. Se ve que perdía en aquel momento. Estaba enrolado detrás de Tinelli. No es que lo tiró, lo puso porque era doble y ahí está el voto de más. Ah, y estaba el doble y lo tenía que haber anulado. Agarró, puso el doble y salieron 38-38. Y ahí se anuló todo. Se anuló la votación. Buah. Entonces, entonces la sospecha ahora recae sobre Tinelli. Claro. No sobre Segura. Claro, exactamente. Ah, mirá vos, qué lío. Todos pensaban al revés. Y todos pensaban al revés. El presidente de Quilmes hizo la denuncia, ¿no? Sí, sí, el presidente de Quilmes. El presidente de Quilmes. Pero muestra... Qué lindo el fútbol. Bueno, todos mirando el video. Qué lindo el fútbol. Hay que ver si para la justicia se puede realmente comprobar el movimiento. Sí, sí, obviamente. Hay que ver si... Hay que ver si se ve bien finamente con una... Dirigente de Quilmes asegura que Rodrigo Escribano, vice de Talleres, fue el responsable. Qué feo. Oh, Tomás Mate. Otra página más. Menos mal que se fue del fútbol, doctor, usted. Sí, no, pero hace mucho tiempo y... Sí, sí, sí. Sí, sí.